Antes de que todo se derrumbara, fui buena durante toda mi vida ¡Buenos días! Espero que hayan hecho su tarea Amamos la tarea, ya nuestra profe igual Y cuando digas tres preguntas, ustedes responderán ¡Ok! Dos más seis es ¡Ocho! Ser buenos está ¡Bien! Ya ves cuando ustedes me dicen que día y hora es Son las nueve a.m. Del ocho de enero El salón está olvidando Mi esposa está cumpliendo Por mis estrellas Paren de cantar, niños Todos callados Hoy cumpleaños mi esposo No le conseguí nada especial Si lo llamamos, podríamos hacerle una fiesta sorpresa Oh, sí Oh, justo ahí Te dije que no seríamos cosas Sí, justo ahí Por ahí no Por ahí no Por ahí no No, no, no Por ahí no Por ahí no Sí 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 Espere, señorita Mayberry ¿Recuerda lo que nos dijo? Piensa antes de actuar Ah, sí Ah, sí Ah Oh, mierda Cariño, ¿qué estás haciendo aquí? Cállate, chero ¡Ah! Gritas con una perra Oh, Dios ¿Qué has hecho? Ella tenía una familia Podríamos haber tenido una familia Oh, por Dios ¿Qué has hecho? Frente a ustedes No siento mucho, mis niños No olviden sus multiplicaciones Haces todo bien en la vida Sigues todas las reglas Y aún así Terminas aquí con todos los Hitlers y Epsteins del mundo Después de una masacre impulsada por rabia ciega Por eso estoy aquí Para obtener mi venganza Una pregunta ¿Estaba buena? Solo digo que me costó un poco entender el melodrama espontáneo que me contaste, petitas Luego de que Blitzho y Mayberry terminara de negociar Millie y Moxxie hablarían a los chicos sobre el trabajo Moxxie y Maxxie que tú y tus amigos Quieren regresar a casa pero pienso que Pueden ayudarnos en el trabajo mientras estén aquí Zoe, claro pero ¿qué tipo de trabajo? Millie es el problema ¿verdad? Nuestra trabajo consiste en realiazar matanzas en el mundo humano Los tres chicos podría una expresión de enojo y susto ¿Rex matar pero por qué y a quién? Moxxie lo hacemos ya que las Personas a veces mueren y terminan aquí por culpa de otras Y nos contratan para exterminar los Maxxie que hay personas malas en este mundo como el set y la pandilla Alpa Pero hay otra de formas de hacerlos pagar Decía Rex mientras sostenía la ballesta de Moxxie en eso Blitzho abriría la puerta presentando la nueva clienta Asustando a Moxxie haciendo que este disparara al arpón Los tres chicos gritaron cuidado hay que salir de aquí Maxx, Rexx y Zoe Tomarían a Millie y Moxxie y convencieron a Loona de salir Blitzho Demonios Moxxie recién compré esas ángelas Todo sucedería igual como en la historia Hasta llegar en la parte donde Blitzho le dice a Moxxie que acabe con Marta Los chicos estaban escondidos en unos arbustos cercanos Moxxie se encontraba aterrado pero en eso sería interrumpido por Maxx Diciendo esperen no estoy seguro haciendo que Moxxie desviará el disparo Llamando la atención de la familia de Marta Y como la historia original se prepararían para matar lo que sea que les haya intentado disparar Blitzho Maxx Moxxie que mierda hicieron Moxxie Lo siento se veían felices y me aterré el equipo De consolaría a Moxxie pero en eso un disparo atravesaría la pared Blitzho Coran en eso Maxx correría despavorido hacia el bosque Pero uno de los niños atraparía a Moxxie junto con Rex y Zoe Maxx lo vería todo de como sus amigos eran secuestrados por esos rufianes Y como intentaban matar a sus nuevos amigos Maxx rayos se que aunque no hacían lo correcto esas personas Son unos miserables y arruiné su trabajo Y ahora tienen a mis amigos bueno Gabo de vuelta al trabajo Diría Maxx sacando a Gabu de su carta En eso Moxxie, Rex y Zoe despertarían en la casa Y se quedarían asustados y asqueados Al ver los cuerpos colgados Zoe guácala Son unos malcriados asesinos Rex son solo unos malditos niños No dejaremos que maten a nadie más los niños Sacarían sus pistolas mientras sonreían de una manera aterradora Rex y Zoe estarían nerviosos ya que se encontraban atados en eso Gabo Destruiría la mitad de la cabaña Asustando a los otros niños Moxxie Maxx que bueno Que volviste por nosotros amigo y también más Gracias a tu dinosaurio Maxx se nos debía por arruinar su trabajo Él se llama Gabo y su especie es un Triceratops Moxie No hay que perder el tiempo hay que ir por mí Y ahora prepárate para conocer a mi parasauro justo de Dino Pase decía sacando a Paris de su carta En eso Marta habría capturado a Milly y a Blitz Al ver que el fuego no es eso Gabu de en viste Haciendo que esta vuele hacia los árboles Blitz o que mierda De donde salió ese dinosaurio Ayúdenos a que nos de aquí Zoe tranquilo está de nuestro lado Entonces Zoe utilizaría su carta Haciendo que en el palo donde Blitz y Milly estuvieran colgados Comenzaran a frotar hojas y ramas Rompiéndolos y liberándolos en eso El padre junto con los niños Comenzaron a dispararle a Paris Dejándola algo herida Zoe son una pésima familia Ahora se extinguirán Zoe sacaría el ataque a las de acero Golpeando al papá y a los hijos Haciendo que estos asustaran Regresando a su casa en eso Marta seguiría viva y vería a los chicos Y les lanzaría un disparo en eso Maxx reaccionaría y usaría el ataque Bazooka eléctrica y este último mataría a Marta El capítulo finalizaría con los demonios Comiendo pastel y Blitz o diciendo Muchas gracias muchachos Aunque en un principio la cagaron Al igual que Mox y no duraron en ser valientes Y remediar la situación salud Por los nuevos integrantes de Imp Pero bueno chicos hasta aquí el capítulo Una muchas gracias Por haber apoyado el prólogo Sin nada más que decirnos Muchas gracias